Rafael, ¿cómo te encuentra tu presente político? Con muchas ganas de tener un Pinamar que los pinamarenses realmente merecemos. Así que para mí, que Pinamar salga adelante y que Pinamar nos querramos entre todos y se terminen todas estas idas y vueltas políticas, creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos los pinamarenses. ¿Intenciones de ser candidato a intendente? Creo que no es el momento, porque hay que respetar los tiempos. Yo creo que en el transcurso de este año veremos qué es lo que puede pasar, pero si la situación se da y podemos formar un buen equipo, las intenciones pueden estar. ¿Viniste a ver a De la Sota por algo en especial, simplemente para escuchar? No, simplemente para escuchar. Como empresario me interesa mucho este tipo de reuniones, porque independientemente de los problemas políticos que pueda tener Pinamar, creo que como empresa necesitamos que a Pinamar le vaya bien. Y para mí, por la cantidad de personal que tenemos y por todo lo que es Pinamar, creo que soy uno de los más perjudicados y Pinamar no mueve. Habiendo sido intendente de Pinamar, ¿cómo lo ves ahora o cómo ves la figura de Pedro Elizalde? Bueno, yo siempre dije que a cualquier intendente que esté de turno hay que acompañar. Las elecciones son un momento en el cual la ciudadanía elige para cambiar el intendente. Entonces hoy yo lo estoy acompañando a Pedro desde el primer momento y creo que él sabrá lo que tiene que hacer, sabrá las necesidades que tiene este pueblo y por consecuencia si todos ponemos un granito de arena acompañándolos, va a ser mucho más fácil su paso por la municipalidad. Los pinamarenses no necesitamos este tipo de movidas o este tipo de acontecimiento de huelga de municipales, de huelga de guardavidas, de quema de cubierta, de bombazos. Yo estimo que Pinamar es una gran familia y por consecuencia habría que adelantarse a los inconvenientes porque no podemos tener este tipo de problemas en plena temporada. No nos merecemos ni los pinamarenses ni los turistas tampoco. ¿Sentís que hay una mano oculta detrás de todos estos sucesos o hay una inexperiencia de parte de Elizalde? No, yo creo que Pedro es para muchos o para algunos un problema más de lo que hoy está aconteciendo acá en Pinamar. Pedro es un eslabón del vecinalismo y el vecinalismo hoy está pagando consecuencias de sus actuaciones durante un montonazo de tiempo. Pero no obstante eso, mi postura es tratar de acompañar en todo lo que sea necesario por el bien de nuestro partido, que todos vivimos acá, todos disfrutamos nuestro trabajo acá. Este intendente se te criticó por el tema de traer personas de afuera para la función pública. Este gobierno hizo exactamente lo mismo también, ¿no? Yo tengo una estrategia que a veces las reglas no se rompen con el amiguismo. Entonces yo en su momento hice una auditoría, traje personas, 4 o 5 personas, no 20 como se dijo en su momento. Nada más que la gran turbulencia política que existía en ese momento, porque parte del peronismo también estaba en contra de la gestión, el radicalismo, el vecinalismo. Entonces todo el mundo aprovechó para echar leña al fuego y fomentar un caos que es un beneficio para poco o no es un beneficio para mucho, porque la realidad a través del tiempo se dio y seguimos teniendo los mismos resultados con diferentes candidatos políticos.